Una orden de 7.2 canales a 8K, por favor. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y hoy les comentaré algo acerca de la marca japonesa Onkyo. Se trata del modelo TXNR5100, receptor audio-video. Pues bien, la forma en este caso de tener un cine en casa, como debe de ser, para tener todos los elementos necesarios, como puede ser el preamplificador, el switcher de video, la etapa de potencia, los modos de procesamiento, entre otras cosas más, puedes tú obtenerlo a través de un receptor. El receptor se ha transformado en una solución todo en uno, donde puedes tener no solo los equipos que te acabo de comentar, sino también convertidores digitales analógicos, por ejemplo, y por qué no, también el radio. Pues bien, vamos entonces a mirar un poquito más a detalle este receptor audio-video. Lo primero que vamos a notar, a través de una toma cercana, vemos que tiene la perilla más grande es la de volumen, un display bastante generoso, para que nos muestre todo lo que está haciendo el equipo. Ok, dentro de la parte baja de nuestro display, tenemos selección de entradas, ¿cuántas? 11, entre las que hay digitales y analógicas. Y en las digitales podemos considerar también las de HDMI, coaxial, óptica, etcétera. Ok, ¿qué más tenemos? Todo esto está muy cercano y además hay aquí un botón que nos va a permitir no tan solo seleccionar estaciones de radio, sino también hacer navegación dentro de las páginas internas de configuración del equipo. Esto es una característica bastante útil. Anteriormente, esto solo lo podías tener a través del control remoto. ¿Y dónde está el control remoto? Creo que se lo comió el perro. Entonces, ya con eso no tenías acceso entonces a toda la funcionalidad que el control remoto te podría dar. Esta es una característica bastante útil, puesto que te va a permitir desde el frente del aparato y no tan solo en el control remoto, hacer todos los ajustes que tú quieras de parámetros de configuración en el equipo. Por aquí vemos entonces una entrada de micrófono para poder entonces hacer la calibración de nuestro sistema de cine en casa y poder entonces establecer los valores en cuanto a retraso, delay, niveles de presión entre cada una de las bocinas, entre otros más. Ok, ¿qué más tenemos? Además, tenemos la posibilidad en esta parte de aquí de los controles de graves, agudos y balance. Por este otro lado, hay otros subbotones o submenús en donde vas a poder, por ejemplo, seleccionar rápidamente en tres botones los modos de procesamiento que tú quieras, independientemente de los que tenga. Pero básicamente tú vas a poder seleccionar. Ok, estoy viendo la televisión o una película, seleccionar modos en este caso de procesamiento que correspondan a ese tipo de evento de contenido. Otro más que podemos seleccionar es el de música y si eres fanático, en este caso de los videojuegos, ¿por qué no? También establecer un modo de videojuegos. Además, podemos también seleccionar de manera rápida nuestra zona A o B por si tenemos en este caso un sistema de multirum adaptado a este receptor. Lo podemos hacer, por supuesto. Ok, ¿qué más? Eso por la parte de enfrente. Vamos a verlo por la parte de atrás. Lo voy a desconectar momentáneamente para poderlo girar y ustedes lo vean en su panel posterior. Ok, lo primero que notamos entonces son un par de antenitas que nos van a permitir la comunicación inalámbrica a través de nuestra red Wi-Fi. Independientemente de que tenemos un puerto, en este caso de Ethernet, para conectarlo directamente. Otra característica que se me hace interesante es de que también cuenta con un puerto USB de carga, porque hay dispositivos como el Chromecast o el Fire TV, el Stick, que se conectan directamente y estamos buscando como desesperados dónde conectar entonces el dichoso USB para alimentar esto. Entonces, lo puedes ya enchufar ahí y obviamente entonces a su entrada HDMI y se acabó. Entonces, de esa forma queda entonces esa fuente conectada directamente. Ok, ¿qué más tenemos? En entradas digitales tenemos una óptica y una coaxial, una óptica tipo TOS-Link y una coaxial. En las de HDMI vamos a ver de que son cuatro entradas y además dos salidas. Una de ellas indicada como Main y otra como Sub. En la de Main tienes la posibilidad de establecer, por ejemplo, si tu televisión cuenta con el receptor, es decir, con el sintonizador para los canales de televisión. Tienes el canal de retorno de audio, el Arc o el eArc, por si en este caso estás utilizando algún servicio de streaming y te están enviando, por ejemplo, contenido en Atmos, en sonido inmersivo. Ajá, ok. Cuentas también con entradas, tres entradas de tipo análogo para fuentes de señal entonces pues comunes como pueden ser tal vez la de un reproductor de discos compactos o si no, entonces pues cualquier otro equipo que tengas por allí que tenga en este caso audio análogo y no interconexión digital de una u otra manera. Por aquí tenemos entonces toda la selección de nuestra conexión de bocinas en donde vamos a observar los canales frontales, el central, las de surround y las últimas que son las de altura, estas las de height, puedes entonces ubicarlo para un sistema inmersivo o si no, puedes establecer un sistema entonces completamente envolvente a 5.1 canales. Tienes el chance de que si lo quieres inmersivo, inmediatamente amplificarlo de esta manera. Si no, entonces podrías utilizar estas salidas de bocinas para poder entonces establecer una segunda zona. Si no tienes la posibilidad de meter canales de altura. Muy bien, pero ahí te va otra. Tenemos entonces también la posibilidad de tener la segunda zona por pre-out. Entonces, si estoy utilizando mis canales de altura, pues no pasa nada. Utilizo las de pre-out para establecer la segunda zona con un amplificador tal vez que tengas por ahí guardado en tu casa. Ok, y además dos salidas de subwoofer inclusive para que puedas manejar no uno, sino dos y tengas una mejor homogeneidad en bajas frecuencias. Muy bien. Ok, eso es lo que tenemos entonces con nuestro equipo. Vamos a hacer una toma general y hablemos entonces ahora de las posibles aplicaciones entonces de este receptor audio-video. Lo primero que puedes tener en cuenta es de que es una solución como te mencionaba, todo en uno, donde puedes ya hacer directamente streaming, donde puedes tener la amplificación, donde puedes interconectar fuentes análogas y digitales y de una forma u otra entonces unificar todos estos elementos dentro de ello. Ok, si en este caso, por ejemplo, con los asistentes de voz, de comandos por voz, es también compatible. Puedes tú conectar dispositivos como son Alexa o Google Assistant para que entonces también por voz puedas darle ciertos comandos a este receptor. Además, es compatible completamente con la compañía de la manzanita para realizar en este caso streaming por AirPlay. Ok, ok, ¿qué más tiene este equipo? Como ya les mencionaba, tiene la posibilidad de que puedas establecer una segunda zona, multi-room y además no tan solo tener el audio, sino también el video, puesto que cuenta con una salida sub para HDMI y poderlo enviar a un segundo display, tal vez de la terraza, tal vez de una recámara o de la cocina si quieres inclusive. La compatibilidad que tenemos en este sentido, hablando de situaciones de especificaciones con HDMI es 2.1 y además acepta señales a 8K 60 Hz y a 4K a 120 Hz para que tengas entonces precaución con respecto al dispositivo que estés conectando y hagas el ajuste adecuado entre la fuente y el display. Ok, además también cuenta con la posibilidad de, en este caso manejar señales de video en alta resolución HDR10 para que entonces tengas una calidad prístima de imagen. Ok, ¿qué más podemos tener en compatibilidad? Si tú eres usuario de Sonos, compatible con ello. Ah, muy bien. Con DTS, DTS Play 5, también tienes esa posibilidad. Bueno, ya se tornó interesante. ¿Qué más de codificación? Dolby Atmos o DTS X. Y en Dolby Atmos tienes un sistema de virtualizer para enfatizar más esos efectos de altura y poder tener entonces una experiencia mucho más inmersiva en un momento dado. En sus especificaciones técnicas tenemos que cada canal es de 80 watts. Sí, ya sé de que se menciona en la calcomanía hay 165 watts, pero esos son picos musicales que puede alcanzar en un momento dado. Además, es compatible con altavoces de baja impedancia, es decir, de 4 ohms, por lo que no vas a tener ningún problema de compatibilidad si estás conectando parlantes de 8, de 6 o de 4 ohms en cualquiera de los canales. Además, la versatilidad de utilizar no uno, sino dos subwoofers. Dos subwoofers suenan mejor que uno solo para que lo consideres dentro de tu habitación y tengas el mejor sistema de audio para cine en casa. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto.